¡Canta Julio Iglesias! Un tique de ida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí, mirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Alma en pena, que mi cuerpo la condena, de no poder ya vivir sin ti Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Y hoy me thieres, me persigues y me entieres, y es que ya no sé vivir sin ti Malacostumbrado, me dejo sin ti Malacostumbrado, me dejo tu amor Mi amiga la tristeta, la que sabe más de mí, no para de decir solo a mí Que ría y que me olvide, que no piense más en ti, y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró ¿Cómo es eso? Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor veneró Malacostumbrado, tu amor veneró Y hoy me quiero Julio Iglesias, aquí cantando nuestro programa, en el show de Vido Bach en Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!